Hola, soy José Mario Lazaba y el otro día tuve una charla con dos golfistas en las que me explicaban las posibles virtudes y beneficios que la práctica del golf puede tener en algunas enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. Ellos, la asociación Golf con Parkinson, están llevando a cabo un estudio coordinado por el Hospital La Santa Creu y San Pau de Barcelona y la Barcelona Golf Academy que pretende demostrar científicamente los beneficios cognitivos y emocionales de la práctica del golf. Lo que se pretende es demostrar que a través de la coordinación de movimientos, el equilibrio, el ejercicio saludable y la socialización podemos retrasar los efectos de esta enfermedad que a día de hoy no tiene uno. Ellos me pidieron ayuda para realizar el estudio y creo que la mejor forma de colaborar es dando visibilidad al proyecto. El objetivo es recaudar fondos para realizar dicho estudio, que consiste en llevar del hospital al campo de golf a 14 personas que padecen la enfermedad para realizar ejercicios semanales durante 3 meses. Quiero aprovechar esta oportunidad para pedir vuestra colaboración contra una enfermedad que también padecemos los golfistas. Solo hay una manera de cambiar el mundo a mejor y es ayudando a los demás. En el sitio web golfconparkinson.com encontraréis la forma de colaborar. Muchísimas gracias.